William vive en Antriol. Según el estudio, en el barrio aquí la cantidad de cosas más raras que en el otro barrio. Casi todo el día ayuda a las cosas limpias por el motivo de las cosas aquí. Hay cosas que tienen en su casa. Tienen que limpiar las ventanas, ayudar a la mamá, limpiar las casas, un barrio, un barrio. Tienen que correr con tres duros, un cuadro. La cantidad de cosas más grandes que son permitidos para la ley. Eso también porta peligroso para la salud. La mayoría de cosas más que empezaron a comer, sino que no tienen que comer. Me han ganado de comer. Según el estudio, en el barrio aquí en el barrio, en el barrio, en el barrio, en el barrio y el rincón. Tienen que tener mucha mucha tierra y industria. La mayor causa es la cruda, los estofes, los novedades en los barrios. Y la gente ríe sobre esas crudas y el arroz de los barrios y el arroz. Un otro problema es también los estofes. Hay dos estofes que están cerca de las habitaciones. Son en el gobierno le prestan más atención a solucionar las problemáticas aquí. Una solución posible es asfaltar y caminar hacia la tierra. Mueve es un crucer más del mundo, leo por el camino de la gente de la pipa. ¡Suscríbete al canal!